El parque se obliga a venir No, no, no. Dicen que es el más hipo a las limonas. Y dos motores. Pero se hizo largo. ¡Está volviendo! Yo les traigo la película. ¡Voy! ¿Qué tal? Yo les traigo de regreso. Porque me han pagado, dicen. ¿Quién? La señora le pagó sin chiquitito. Yo pago. Ya, ya. Entonces ya va la señora y me pagó. ¡Que me lleve, hermano! ¡Solo los turnos! ¡Todo, caro! ¡Solo los turnos! ¡Ahora sí, dice! Ok, ladies and gentlemen, over there just in front, on the rock. You see the white color of the rock? This is the result of the sea lion. And the sea lions, actually, they are known as sea lions. The real name should be like a sleeping lion, because they are sleeping like 17 hours a day. They are, they have, they are great jumpers. They jump at the top of the boat and they sleep there, you know. So, there we have like, otra vez, con el plumaje seco. They, they have waterproof feathers and they have a membrane covering their eye. They must think it and they wouldn't want to be able to see in the water. And they can do some dive from high altitude, such as 25, 30 meters. And they can dive into the water and then be ready to take off once again because of, they have a waterproof feather. As a consequence of, of a blood, of a clad on the ramp of their back, known as, uh, uh, european. Which is, uh, giving, make, giving these feathers and oil, uh, making them waterproof. So, you see, the one is Pandora's, uh, No sé, yo también. Yo también voy a hacer un par de preguntas. Ya. Yo tengo que hacer un par de cosas. Yo no sé cómo va a pasar. No, no sé cómo va a pasar. Yo no entiendo bien. Ya. No sé si te vas a hacer un par de cosas. No sé si yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Pero no es un plástico. Sí, voy a dar los plazos. A mi plaza. y ahí los paneles van a estar muy bien escúchame, me ha tocado como 3000 dólares de chile de recorrer para que te caiga eso es como lo que te trajo y ahí los paneles van a estar muy bien